Estimados estudiantes, un cordial saludo. Nuestro primer tema lo vamos a denominar estructura de una hoja de cálculo. En este tema vamos a identificar cada uno de los elementos que componen una hoja de Excel. El primer elemento que vamos a encontrar desde lo general lo vamos a denominar libro. En este caso podemos observar que nos aparece esta hoja de cálculo, este archivo lo hemos identificado como libro 1 por defecto. Si nosotros le diéramos acá nuevo, automáticamente él nos crearía el libro 2. Entonces podemos tener libro 1, libro 2, libro 3. Igual cada vez que guardemos un archivo de estos nos va a solicitar qué nombre le queremos colocar a ese libro para poderlo identificar más adelante. Entonces, en el contexto general tenemos entonces lo que vamos a denominar un libro. Un libro contiene hojas. Por defecto Excel nos trae la hoja 1. Podemos insertar desde este botón la hoja 2, la hoja 3 y la cantidad de hojas que consideremos necesarias para lo que estemos trabajando. El número de hojas depende básicamente de la memoria o de la capacidad que tenga el computador para albergar cierta cantidad de hojas porque el tamaño del archivo o del libro va creciendo considerablemente. Entonces, el limitante está básicamente estructurado en función a la memoria que tenga el computador para la creación de todas estas hojas. Otro elemento entonces que tenemos después de las hojas, dentro de cada una de ellas tenemos esta estructura. Vamos entonces a denominar las columnas. Las columnas son las que encontramos de manera vertical. Cada una de estas columnas está nombrada por una letra del abecedario. Cuando las letras avanzan a cierto nivel, automáticamente se comienzan a generar combinaciones de estas. Como podemos observar, aquí ya arrancamos entonces A con la A, AB, AC y así sucesivamente cada una de las columnas se van incrementando teniendo en cuenta esta estructura. En función a la cantidad de columnas, dependiendo de la versión que nosotros tengamos de Office, podemos llegar a tener unas 16,384 columnas. O sea, una cantidad considerable para realizar tablas, matrices, dependiendo de lo que estemos necesitando. La otra estructura o elemento importante dentro de esta hoja son las filas. Las filas las vamos a tener de manera horizontal y están dadas por números. Voy a colocarle un poco de zoom a esto para que lo podamos ver más fácilmente. Estas filas pues tenemos entonces desde un consecutivo. Simplemente él va creciendo en función a la cantidad, digamos, de filas que estemos utilizando. Por defecto, Excel nos trae 1,048,576 filas. O sea que la cantidad de combinaciones que podemos tener entre filas y columnas es extremadamente grande. Podemos albergar mucha información dentro de una hoja. La unión de una fila con una columna nos va a generar otro elemento importante que lo vamos a denominar celda. Voy a colocar acá un ejemplo. Me voy a ubicar en este punto. Le voy a colocar un color amarillo. Esto es una celda. La unión de una columna con una fila. Esta intersección la denominamos celda y esa celda tiene un nombre. Para este caso, esta celda sería C5. Si me ubico acá, podemos observar acá donde dice cuadro de nombres que esta coordenada, este punto en especial, se va a llamar C5. Eso es lo que estaríamos denominando la combinación entre una columna y una fila. Cuando seleccionamos una combinación de varias celdas, ya sea horizontal o vertical, voy a hacer este ejemplo. Voy a seleccionar esta. Le voy a colocar un color en especial, este verde. Esto lo vamos a denominar rango. El rango es una combinación de varias celdas de forma consecutiva, las cuales forman una estructura vertical, horizontal o combinación de ambas. En este caso, tengo un rango horizontal y lo tengo en función a la fila 2, teniendo en cuenta las columnas que me aparecen acá. En este caso, el rango iría desde la celda B2 hasta la celda E2. Sería, digamos, el rango. Este rango también lo puedo tener de forma vertical. Voy a hacerlo acá de forma vertical. Voy a colocarle otro color. En este caso, estaría en función a la columna G. Este rango iniciaría en la columna G2 e iría directamente hasta la columna G11. Ese sería un rango. Y otro caso, donde el cual podemos tener un rango ya con más combinaciones, puede ser este. Y en este caso, voy a colocarle otro color por acá diferente para que lo identifiquemos. Para este caso, estaría iniciando el rango en la celda B7 y estaría terminando en la celda E10. Entonces, aquí podemos observar las diferentes combinaciones que podemos tener entre celdas y rangos. Voy a hacer un pequeño resumen de los elementos que acabamos de ver. Entonces, tenemos el libro. Un libro contiene hojas. Las hojas van a contener columnas, que son las de origen vertical. Tenemos también dentro de la hoja las horizontales, que serían las filas. La combinación de una columna con una fila lo vamos a denominar celda y varias celdas las vamos a denominar rangos. Aquí tendríamos entonces la estructura básica bajo la cual se compone... Tradición, transformación, innovación. Institución universitaria, Pascual Bravo. Palabrisa, Pascual Bravo. Ab